Para ti que sabes que las fronteras están hechas para cruzarlas, que vas siempre hacia adelante y no ves barreras en ninguno de los caminos que enfrentas. Plan Renault Grandeza. Tu Renault Alaskan con tasado interés desde 0%. Smart Media Connect con sistema de navegación Waze y Mirror Link. Además seguro todo riesgo, matrícula y SOAT gratis. Renault Alaskan. Redefine el concepto de grandeza. ¡Gracias!